Muy buenas tardes, mi nombre es Albeiro Ramírez, actor, poeta, escritor, cuentero y en este momento estoy coordinando el proyecto de teatro, el diplomado teatral Vivamos la Cuenca, donde contamos con 50 estudiantes distribuidos en cuatro núcleos y en tres espacios que estamos trabajando actualmente, uno de ellos es la Universidad Católica, donde nos acompaña el Magister Aleste y Valencia Arcila, allá en este momento él trabaja con estudiantes del Instituto de Cultura de Pereira y actores de su compañía teatral Telaraña. En la Casa de los Sueños estamos con Carlos Hugo Toro, en un proceso muy lindo, muy bonito, es un proceso social donde trabajamos con habitantes en situación de calle, donde han encontrado en el teatro una forma de mostrar sus talentos y creatividad. Y en ese momento nos encontramos acá en la sede de El Poblado, donde tenemos a los jóvenes, a los jóvenes estudiantes del Colegio Remigio Antonio Cañarte y algunos que hacen parte de la comunidad acá del Poblado, contando también con la gran ayuda de la Junta de Acción Comunal que se ha vinculado, nos prestan la caseta, están pendientes y nos van a acompañar allá con la ayuda de Dios en el diplomado. Muchas gracias a la Universidad Católica, a Aguas y Aguas de Pereira, por generar esos momentos tan maravillosos y por ayudar a proteger y cuidar nuestro medio ambiente. ¡Gracias y damos la cuenta!